en este vídeo voy a entrar a mi panel de administración de gol press para editar mi profile o mi información personal y para limpiar la plantilla que significa que vamos a borrar toda la información que la plantilla trae por defecto y una vez borrada eso nos permitirá ingresar nuestra información para eso voy a entrar por mi website que estoy creando que se llama creando un website como pueden ver ya está aquí porque en el vídeo en el vídeo anterior entre a instalar una plantilla voy a hacer clic aquí y este es la esta es la plantilla que instale en el vídeo anterior ahora para entrar al panel de administración para borrar esta información que miramos aquí voy a hacer login y aquí voy a ingresar el user name y el password que cree cuando estaba instalando gol press qué feo website 2010 y del ente y aquí ya estoy dentro de el panel de administración desde aquí vamos a administrar todo nuestro website y para editar mi profile o mi información personal voy a ir aquí donde dice el lulu que es mi nick name y en esta parte voy a hacer algunos cambios qué significa por ejemplo aquí lo voy a dejar así en blanco de sebo visor editor es porque si lo marco es como cuando vamos a usar el este mayor códigos a partir de este mayor código si va a mirar un cuadro en el vídeo de este color es este que está seleccionado aquí ahora yo lo quiero en azul lo voy a seleccionar este de arriba y ahorita que ha que hagas seis los cambios cambiará el color en ahora voy a continuar con este que dice este lo vamos a dejar así también en blanco no lo vamos a marcar ahora este también lo voy a dejar así mi username este está bien y aquí voy a ingresar mi nombre y mi apellido que es miranda mi admin name este lo voy a poner de miranda miranda y aquí aquí el nombre que seleccionemos es el que va a aparecer cuando escribamos post o blogs es el nombre que aparecerá ya sea arriba o abajo del blog como decir que el escrito por y yo voy a poner aquí escrito por miranda y a continuación sigue el email este lo dejo así porque está correcto el website este sí lo voy a escribir que sería creando un web website puntocom esto lo voy a dejar así porque es para contactos de afuera como que vengan de yahoo o de ya ver google eso lo dejaré así ahora aquí dice que ingrese una información geográfica de mi persona solo voy a escribir mi nombre en realidad la pregunta es que dice que ingresemos una descripción de nosotros mismos que nos describamos qué hacemos a qué nos dedicamos que nos gusta todo todo lo referente a nosotros y que nosotros queramos escribir escribir a más delante ustedes pueden regresar y escribir lo que gusten igual voy a hacer yo y en esta parte de abajo new password aquí ustedes y yo podemos cambiar el password cuando queramos y las veces que queramos bueno entonces esta sería toda la información que voy a ingresar por ahora y voy a hacer clic aquí donde dice update profile como pueden ver el color azul ya cambió y ya quedaron ya quedó la información que que queremos que esté en nuestra información personal también aquí donde decía lulu ya cambió a miranda y en esta parte sería todo ahora vamos a ir a mirar la información que debemos de borrar lo tenemos que borrar esta parte que dice abajo y que luego por ahora vamos a regresar y vamos a ir a peches aquí está la que dice abajo vamos a hacer clic aquí donde dice atrás para removerla removerla ahora vamos a hacer clic en peches si miran ya no tenemos ninguna página ahora voy a hacer clic en post vamos a ver que hay ahí ok en post tenemos la de gel o gol se acuerdan que ya la miramos también vamos a hacer clic aquí donde dice atrás cuándo las queremos remover altre cuando las queremos remover permanentemente vamos a hacer clic en r II a menos que sólo las queremos editar pues vamos a hacer clic entonces dice editar y si queremos regresar lo que tiramos ahorita podemos hacerle comando y no las regresas o nada nada es imposible en estos casos si solo la quisieramos editar hacernos click aquí en edit y aquí nos aparecería lo que dice podríamos si quisieramos dejar esa palabra pues aquí le escribiríamos le cambiaría lo que nosotros quisieramos pero en este caso pues no no lo voy a dejar no lo necesito así que lo voy a tirar lo voy a remover y ahora vamos a ver que otra cosa tenemos ya no tenemos nada en post nada agregar nuevos si vamos a agregar nueva aquí es donde vamos a agregar nueva información aquí vamos a ingresar los títulos y aquí abajito la información eso se los voy a a mostrar en en otros videos por ahora voy a ver que otra información puedo borrar un categorizado este también lo tenemos que borrar pero ahorita no podemos borrarlo porque no hemos creado ninguna categoría hasta que creemos otras categorías vamos a poder borrar esta porque si se fijan aquí no dice trash en ninguna parte por esa razón así que vamos a venir después a crear categorías ahora deja mirar que otras cosas hay descriptions aquí no hay ninguna otra información déjame ver en media no tenemos información en pages ya la borramos as new eso lo vamos a hacer más delante comments no tenemos comments plugins dice que tenemos uno y debe ser este de alquimente que en otro video se los voy a mostrar aquí dice exactamente para qué nos sirve ese plugin en otro video se los voy a mostrar para y a explicar ahorita este solamente para borrar información que no necesitamos aquí también está bien así aquí es para agregar nuevos widgets editors users aquí es para los users aquí se está mostrando que solamente estoy yo también podemos tener varios usuarios nosotros podemos darles un número para que ellos ingresen al website y trabajen en él cualquier cosa que se acuerde una persona con la otra en qué tipo de trabajo vayan a hacer ok entonces parece que ya no tenemos más información que borrar este video lo vamos a dejar hasta aquí y en el próximo video voy a entrar para que hagamos update los general settings que son estos vamos a cambiar o a checar toda la información que está aquí y ya sé que la hagamos update que la pongamos al día la cambiemos o vamos a checar todo lo que tenemos y lo que podemos cambiar y lo que lo que es bueno para nosotros y lo que no así que este video es hasta aquí y nos vemos en el próximo video ¿sabes? Gracias por ver el video.